¿Y dónde está el guardia, el otro? Oye, flaco, flaco Sí, no te puede pegar un guardia No te puede pegar No te puede pegar, no te puede pegar No te puede pegar el guardia No me puede mostrar las cámaras, queme el arroz Guadón, culiao Vos te lo haces la wea, guadón, culiao Dale para afuera Ya, dale para afuera, también va a ganar un sal No, no digan, hay que ver una cosa que no te puede No, no se cree con poder, guardia Mire, toda la gente mirando al guardia Pégale, pégale Oye, guardia, güerón ¿Cómo tiene una persona así? ¿A dónde digo yo, guadrón? Dale, güey ¡Guardia! El jefe de seguridad así lo dejó Así lo dejó el guardia, el jefe de seguridad Así tienen los guardias de este líder Le robaron la billetera Le robaron la billetera ¡Topo! ¡El guardia le pegó a un guardia! Yo lo vi, un guardia, un guardón Este buen amigo mío Este buen amigo mío Este buen amigo mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, pero el guardia le pegó, pues yo vi cómo le pegó Ya, pero si él le está pidiendo las cámaras Ustedes como guardias tienen que llamar a los calabineros Tienen que llamar a los calabineros Ya, pero si él le pegó la billetera en la calle Cuando se han ligado con una cuenta Y se metió la billetera en la calle Ya, ya, se ha pagado otra cuenta Al bol No tenían la billetera Lleguen aquí, le decían Lleguen aquí Se metió la billetera en la calle Dele mostrar a la caja ¿Entiendes? Ya pararon los pagos ¿Qué pasó? Sí ¡Sí, ya pararon! ¡Lugues! ¡El loco me dice que no saben! ¡Tiene por un palo en la calle ¡Ese esposo! ¡Sus muriado! ¡El guardia! ¡El guardia el guatón! ¿Qué es el guato? ¿Qué es el guato? El guato lo deja aquí. ¿Qué es el guato? ¿Qué es el guato? ¿Qué es el guato? No se preocupen. Miren cómo lo... No lo pueden dejar aquí, guardia. Yo por lo que soy de aquí del día. No sé. ¿No aparece nadie? ¿Están ni ahí? No, no, no. ¿Te ha dicho no? ¿Te ha dicho no? No hay nada, hermano. Claudio, cambiamos la verdad. ¿Qué dirá cómo estoy, tu madre? ¿Qué me calme? Y tú estabas ahí en la puerta y no hiciste nada. Tú estabas ahí en la puerta y no hiciste nada. No, aquí no saco ya. No, porque seas jefe, tú tienes que defender a tu jefe. Ya está encarnando mucho. Relájate, hermano. ¿Qué tal? ¿Cuál es la pregunta? Relájate, ya se denuncia contra el guardia porque están las cámaras. Aquí, en el líder hay cámaras. Es que no puedo soltarlo, señor. Ya lo faltaron, ya lo faltaron. ¡Ey! ¡Traudio! 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 Oye, el le comporta, el qui le comporta este lobo. ¿Cuál es un culeo bobo? ¡Traudio! 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 ¡Traudio!